Hoy un sol en alta espera de los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo el seno virginal. Gloradero encarnado, en humanidad mirado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti y a ti Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado, y buscarnos de afinado, para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios.